En la mañana de hoy vamos a hablar de Fanny Edelman, es actualmente la presidenta del Partido Comunista, pero sería realmente ingrato sin conscribirlo solamente a eso, porque tiene una militancia de décadas defendiendo los derechos humanos en la República Argentina, es realmente una militante de banderas justamente en esta iniciativa. Está siendo reconocida en estos últimos días, lo ha sido en el Cervantes, también va a ser a través de este informe de la televisión pública. Vamos a contar un poquito para que usted la conozca aún más, algunos detalles de su vida. Y en este largo crepúsculo de mi vida, guardo un enorme amor por el camino andado y sigo profundamente enamorada de la revolución. Sigo profundamente enamorada y además estoy convencida que esa va a ser el centro del siglo XXI. El siglo XXI va a ser el siglo del socialismo. Desde muy joven forjó un inquebrantable compromiso político y un profundo sentimiento de solidaridad con los pueblos más excluidos y olvidados de la historia del siglo XXI. Me han conmovido mucho la guerra en Vietnam. Un pueblo pobre de toda pobreza, capaz de escribir una de las páginas más heroicas de la historia del mundo, al vencer, al derrotar al ejército más poderoso de la humanidad, como era el ejército norteamericano. Aquella joven cordobesa, influenciada por el libre pensamiento de sus padres, quienes habían huido del régimen zarista, ingresó al Partido Comunista en 1934, bajo el influjo de su compañero Bernardo. Como militante no tuvo fronteras. En 1936 se alistó a las brigadas internacionales para combatir en la guerra civil española. Por aquellos años compartió sus días con la fotógrafa Tina Morotti, el escritor Antonio Machado, y fue particularmente impactada por la fuerza y personalidad de Dolores Iba Ruri, secretaria de la Unión Antifascista Española, que le dio otra perspectiva de cómo debía afrontar la lucha de género en la Argentina. Por la causa de la libertad, por la paz, por la justicia, por la cultura, por el progreso y por la república. Es una mujer muy hermosa, alta, siempre vestida de negro, como son las esposas de los mineros. Con Franco en el poder y de regreso a Buenos Aires, continuó trabajando en solidaridad con los refugiados y exiliados de la dictadura española. En plena campaña conoce al escritor chileno Pablo Neruda, quien, en más de una oportunidad, le había expresado su preocupación por el futuro de la democracia en Chile. Su participación en la guerra civil y el contacto con las madres, trabajadoras y campesinas de aquella etapa hermosa y trágica a la vez, fortaleció su trabajo por la reivindicación de la mujer. En 1972 fue nombrada secretaria general de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Otro de los momentos más conmovedores de su vida lo encontró en Buenos Aires, un 31 de diciembre de 1958. Escuchando la radio, el locutor anunciaba el triunfo de la revolución cubana. Cuba está profundamente en mi corazón. Cuba que está bloqueada, un bloqueo ilegal, un bloqueo criminal por la potencia más grande del mundo, que sigue firme en su raíz revolucionaria, que es capaz de los sacrificios más profundos, los he vivido junto a ellos, pero con una convicción, con una capacidad de lucha, con un sentimiento de patria, con una capacidad de solidaridad internacionalista. Admirable. Cuba es acá en América Latina, para mí, la raíz esencial de los cambios que se están dando en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, y los que fermentan en el corazón de nuestros pueblos. Porque yo creo que toda América Latina está embarazada de revolución. Fanny no tiene dudas de que el mundo marcha hacia cambios muy profundos. La esperanza de esta militante va más allá de los triunfos y las caídas. Y asegura que en todo esto la mueve un solo sentimiento, el amor.